Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Muy bien, vamos a ver qué vamos a trabajar hoy. ¿Qué será? Te cuento, hoy vino nuestra amiga la gallina Turuleka de nuevo y nos ha dejado huevitos, pero no sabemos cuántos huevitos nos ha dejado. ¿Tú qué dices? ¿Cuántos huevitos nos habrá dejado nuestra amiga la gallina Turuleka? ¿Cuántos serán? Vamos a ver cuántos huevitos nos ha dejado nuestra amiga la gallina Turuleka. Vamos a escucharla cantar y nos vas a ayudar con tus deditos para ver cuántos huevitos ha puesto. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina en la cama Y de las patas del hambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca nos pone en el corral. La gallina Turuleka es un caso singular. Ayúdalo con tus manos. Con tus deditos vamos a contar. La gallina Turuleka ha puesto 4, ha puesto 2, ha puesto 3. La gallina Turuleka ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6. La gallina Turuleka ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. Venga, ¿dónde está esa gallinita? Venga, la lanza, vencita, venga, la que ponga aquí. Venga, la lanza, vencita, venga, la que ponga aquí. Venga, la lanza, vencita, venga, la que ponga aquí. Venga, la lanza, vencita, venga, la lanza, vencita, venga, la lanza, vencita, venga, la que ponga aquí. Venga, ahí está la gallina turuleca, qué bandida, mira cómo quedó. Ahora vamos a ver cuántos huevitos nos ha enviado la gallina turuleca. Vamos a ver, ayúdame a contar cuántos nos ha dejado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huevitos nos ha dejado la gallina turuleca. Y ahora vamos a ver cómo vamos a escribir el número seis. Mira, atento. Bajo, 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 bajo. Y le hago una barriguita. Ahí está el número seis. Muy bien, ahora sí. Vamos a buscar nuestra ficha y vamos a trabajar en ella. Ahí está el número seis. Primero vas a repasar con tu dedito índice por el número seis. Empezando del puntito negro y repasamos con el dedito índice. Bajo, 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 bajo. Y le hago una barriguita. ¿Listo? Luego vas a rasgar serpentina y las vas a pegar formando el número seis. ¿Listo? Mira, yo también voy a rasgar pedacitos y los pegamos formando el número seis. Vamos a ver. ¿Listo? Rasgas, rasgas y los pegas formando el número seis. Ahí está. Hasta completar todo el trazo. Luego, recuerda empezar del puntito azul, del puntito negro, perdón, para completar todo el trazo. ¿Listo? Vamos a completar todo nuestro trazo con pedacitos de serpentina. Tienes que rasgar. Listo. Muy bien. Luego, vamos a dibujar seis triángulos dentro del cuadrado. Seis triangulitos. Recuerda que el triangulito tiene tres esquinas. Y dibujamos seis triangulitos. Vamos. Tienes que contar para que no te pases o para que no te falte ninguno. Bueno, contamos cinco y seis. Ahí está. ¿Listo? Luego, vas a delinear con tu lápiz el número seis. Delineas con tu lápiz todos los números seis. ¿Listo? Recuerda hacer el trazo correcto. Muy bien. La otra ficha del número seis te la dejo de tarea para que la trabajes, para que refuerces. Y vamos a ver ahora, la gallina turuleca nos ha dejado más huevitos. ¿Cuántos huevitos más nos habrá dejado? Ahí está. ¿Cuántos huevitos más nos dejó la gallina turuleca? Ahora, vamos a contar cuántos huevitos más nos dejó la gallina turuleca. Vamos a contar. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete huevitos nos dejó nuestra amiga la gallina turuleca. Y vamos a escribir el número siete. Me voy a la derecha, a la derecha, bajo, 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 y le hago la cinturita. Ahí está nuestro amigo, el número siete. ¿Listo? Vamos a buscar nuestra ficha del número siete. Y vamos a repasar con nuestro dedito índice, primero en el número siete grande. Y luego le voy a pegar bolitas de plastilina formando el número siete. Hago bolitas, bolitas, y las pego formando el número siete. Mira, así. Vamos a pegarle las bolitas. Empezando del puntito negro. Y voy pegando las bolitas hasta formar el número siete. Muy bien, ahí está. Listo. Luego, luego vas a escoger una témpera de tu color favorito. Y vamos a dejar siete huellitas con tu dedo índice. Tienes que contar, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete huellitas. Muy bien. Y luego vas a repasar con tu dedito índice. Y con tu lápiz vamos a repasar por el número siete. Repasamos, siguiendo el trazo correcto, todos los números siete. Muy bien. Te dejo dos fichas de tarea para que puedas repasar los números. ¿Listo? Muy bien. Chao. Cuídate. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.